Un centenar de niños y niñas participó este sábado en la 13ª edición... ...de la Marcha Cicloturista Infantil de Ginés... ...organizada por la Delegación Municipal de Deportes... ...y que comenzó con una animada concentración previa en la Plaza de España. En torno a las 10 y media de la mañana partía la marcha... ...en la que un buen número de padres, también con bicicletas... ...acompañó en su recorrido a los pequeños... ...todos ellos nacidos entre los años 1996 y 2002... ...que disfrutaron así de una actividad deportiva al aire libre... ...y de manera lúdica, no competitiva. Comenzaba entonces un recorrido de 16 kilómetros de marcha lenta... ...por los términos municipales de Ginés... ...donde la prueba pasó por la renovada Calle Real... ...Valencina de la Concepción, Salteras y Espartinas... ...realizándose desde la organización... ...varias agrupaciones periódicas para que todos los participantes... ...fuesen al mismo ritmo. Ya por los caminos, los pequeños pudieron disfrutar... ...descubriendo paisajes cercanos de gran atractivo. A medio camino tenía lugar un punto de habituallamiento... ...para reponer fuerzas. Desde la organización se repartió agua y chocolatinas... ...entre todos los participantes... ...que aprendieron la importancia de dejar completamente limpiar... ...toda la zona donde se realizó la parada. Poco después proseguía el último tramo de la marcha... ...en el que desde la organización... ...se prestó toda la ayuda necesaria... ...a los participantes que sufrieron algún pinchazo... ...y a aquellos en los que el cansancio ya iba haciendo mella. Tras dos horas de recorrido... ...la marcha llegaba finalmente hasta el Polideportivo Municipal... ...donde en medio de un gran ambiente... ...la organización regaló a todos los participantes... ...diversos obsequios como camisetas, bebidas... ...patatas fritas y golosinas. Desde la organización se valoró muy positivamente... ...el desarrollo de la marcha... ...una nueva propuesta para fomentar el hábito deportivo... ...entre los más pequeños. El día estupendo y con este día... ...la participación ha sido extraordinaria... ...es bien que los niños han ido casi... ...todos acompañados con sus padres... ...y de aquí la afluencia que veis de aquí alrededor ¿no?... ...un día precioso para ellos de campo. Muchas actividades deportivas... ...la semana que viene tenemos otra marcha... ...en este caso por la zona de la sierra... ...¿también colabora allí la delegación de deporte? Evidentemente, la delegación de deporte... ...es la que organiza todos los eventos... ...lo cierto está en que este evento en concreto... ...si no es por el Biciclub Gine... ...y por el Club Suricato... ...todos los ciclistas de Gine... ...no se podría hacer... ...y aunque la delegación de deporte lo apoya... ...da toda la infraestructura... ...es la organizadora... ...pero todo el mérito, todo el mérito... ...y además todo, cuando digo es todo, es todo... ...es de ellos... ...es fundamentalmente con António Muñoz a la cabeza... ...ahí lo están los padres cuando han llegado... ...y los niños... ...dando felicitación al tema de organización... ...organizativo... ...eso es mérito de ellos... ...vamos, la delegación de deporte aquí... ...pone lo que pone... ...pero sin la colaboración de ellos... ...y sin el protagonismo que adquieren estas personas... ...sería imposible hacerlo. La marcha también tiene varios patrocinadores... ...varias empresas que aportan regalos... ...aportan, bueno, muchos obsequios... ...que se le dan también a los pequeños... ...claro, estos son los eventos que interesan... ...que aparte de fomentar el deporte... ...un rato agradable... ...pues no cuestan dinero al ayuntamiento... ...no cuenta dinero... ...entonces lo que es costo-beneficio... ...es tremendo, es tremendo... ...no, al ayuntamiento esto no le cuesta prácticamente nada... ...todo lo que se está torteando son regalos... ...esto es lo que interesa... ...así hay que gestionar todo el tema... ...y vuelvo a decir también que es mérito de ellos... ...de la gente del Biciclub y del Suricato... ...y todos los implicados". La actividad contó con la colaboración... ...de diversas empresas y entidades... ...como la Diputación de Sevilla... ...el Biciclub Ginés... ...el Club Suricatos... ...Carpintería Hermanos Cachillo... ...Repuestos Castro... ...Golosina Ramírez... ...Coca-Cola, El Jara Fesa... ...y Chocolate Mars... ...la jornada concluyó minutos después... ...con el sorteo entre los participantes... ...de una bicicleta... ...y un buen número de accesorios para ciclistas... ...como bocinas, gafas, guantes... ...o mochilas entre otros. A la decimotercera Marcha Cicloturista Infantil... ...se une esta semana... ...la primera marcha en bicicletas todoterreno para niños... ...organizada desde el Biciclub Ginés... ...en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad... ...esta ruta tendrá lugar el próximo 31 de octubre... ...la marcha propone una completa y cómoda ruta... ...además de la posibilidad de conocer... ...uno de los parajes más bellos de la provincia... ...la Vía Verde y la Sierra Norte... ...la salida se realizará desde el campo de fútbol... ...a las 8 de la mañana... ...lugar desde el que un autobús... ...acompañado de vehículos municipales... ...llevarán a los participantes y las bicicletas... ...hasta San Nicolás del Puerto... ...punto en el que comienza la marcha... ...allí se visitará el nacimiento de la ribera de Lueznar... ...y se continuará hasta el Cerro del Hierro... ...para realizar el habituallamiento... ...y conocer las minas de hierro... ...todo el recorrido se realizará en paralelo... ...al bosque de galería de la ribera de Lueznar... ...y en compañía de monitores... ...la vuelta se realizará a la estación de tren... ...de Cazalla de la Sierra... ...la de Isla Margarita... ...desde donde lo recoge de nuevo el autobús... ...para emprender el regreso a Gines... ...se trata de una ruta de 30 kilómetros... ...fácil y cómoda... ...al estar pensada para categoría infantil... ...los niños de 10 a 13 años... ...interesados en pasar un agradable día... ...practicando deporte en un entorno privilegiado... ...pueden formalizar su inscripción... ...en el pabellón cubierto... ...de lunes a viernes de 7 a 9... ...y obtener información adicional... ...en el número 954713137... ...el plazo está abierto... ...hasta completar el aforo... ...de 50 plazas... ...siendo el coste de tan solo 3 euros... ...y obligatorio el uso del casco.